Este es un unboxing del servicio nuevo de Arnett llamado Arnett Play para competir con el recientemente también lanzado en Argentina, Netflix. Por lo que vemos el paquete incluye un modem Wi-Fi, que ya lo había abierto, folletería, el modem claramente es un Pirelli, tiene el indicador de ADSL, cuatro puertos LAN, un USB, entrada de línea que la cámara no llega a tomar, Power, Reset y On-Off. El modelo es DRG A125G, fabricado Pirelli Broadband Solutions. Además ha de incluir transformador, cable, cargador, un par de splitter y microfiltros. Este es el equipo de Arnett Play. Por lo que vemos, Arnett Play es bastante básico, en el frente solo se ve un puerto USB, no hay botones. Tiene puerto USB, infrarrojo, salida digital de audio, video y sonido analógico, salida IPVR, HDMI, Ethernet, entrada de alimentación 12V y encendido. Faja de garantía, lamentablemente. Y el equipo es fabricado por TELSEI, modelo STME 4C1A8, Macadres, número de catálogo, importado por TELSEI. Control remoto muy básico. Tiene Home, Play, Pausa, Buscar, Atrás, Adelante, Menú. Dos pilas. Folletos de instalación. Folletos de garantía. A ver qué más encontramos. Un cable de red. Parece ser un cable HDMI. Sensor de infrarrojos. Cables de audio y video. Y transformador. Y eso es todo. Ahora vamos a ver cómo se conecta y cómo se configura. T excepto dentro de la parte de la gente, bueno, esos cambios a tendudiar en cómo se encuentra el video. un par de unas unasύ estrellas que se encuentran. Un esmercado, por el Mayo de laemia,